Sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos dos metros del resto de la gente. Pero qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio. En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta. Y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias, que llegan hasta los pulmones donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus. Y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía. El 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire. Y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico.